El general secretario de la Defensa, Sandoval, dio hace algunos días unos datos que sí son sumamente importantes. ¿Cuántas drogas se decomisó por parte del gobierno federal en los tres primeros años de esta administración del presidente Andrés Manuel López Orador contra los tres últimos años de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto? Nada más en lo que se refiere al fentanilo, los decomisos de fentanilo aumentaron 525% los primeros tres años comparado con los tres años anteriores. Se decomisaron 559 kilogramos contra 3,497. No hay que olvidar que el fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y que es una de las principales causas de más de 100 mil muertes por sobredosis entre octubre del año pasado y octubre de este año en Estados Unidos. Más de 100 mil muertes. Entonces, los decomisos de metanfetaminas se duplicaron de 54 mil 521 kilos a 124 mil 735. Y lo que también debe darnos motivo de pensamiento es que el número de laboratorios que se localizaron y se clausuraron, laboratorios donde se procesan estas drogas, fueron 203 durante los últimos tres años contra 287 en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto. El general Andrés Sandoval dijo que lo que ahora sucede es que los laboratorios son más grandes que lo que eran antes, es lo que él dice. Pero a mí lo que me preocupa es el fentanilo en particular y el negocio del fentanilo, que al ver yo los números, pues digo, lo único que va a generar este gran negocio del fentanilo es que haya cada vez más violencia y cada vez más muertos. Va un comparativo, un comparativo de datos que proporciona estatista.com. El costo de un kilogramo de heroína para un cártel de narcotráfico es 6 mil dólares. Eso lo convierte en un kilogramo que se vende en 80 mil dólares. Es lo que va a ganar 80 mil dólares. Un kilo de fentanilo puro cuesta 4 mil 150. O sea, casi 2 mil dólares más barato que la heroína. Pero a cada kilo lo va a vender en el mercado a 1 millón 600 mil dólares, que es 20 veces más que lo que puede vender el kilo de heroína. Es mucho más adictiva el fentanilo. Es mucho más potente y lo estamos viendo. Es una droga cuyo crecimiento va, pero como en montaña Rusia hacia arriba, los que van en montaña rusa hacia abajo son los consumidores que mueren al usarla. Entonces, yo me pongo a pensar, México de China, por nuestros puertos, que pese a que los cuida ahora la secretaria marina, siguen llegando todas las sustancias que se necesitan para fabricar el fentanilo. Y de esos puertos se distribuye a diferentes rutas rumbo a Estados Unidos fundamentalmente. Claro que en México también hay consumo de fentanilo, pero el gran mercado es Estados Unidos. Este es un negocio. A ver, a ver, ustedes que saben de negocios. ¿Qué negocio te deja si inviertes 4 mil 150 dólares en tu materia prima en un kilo? ¿Qué negocio te deja que ese kilo lo vendas después en un millón 600 mil dólares? No se me ocurre ninguno. Entonces, el negocio es tan fabuloso que los bancos de narcotráfico se van a estar dando más duro, se van a estar echando más balazos, se van a estar matando más y van a estar generando una gran zozobra en nuestro país peleando por este negocio fabuloso. Estados Unidos no controla sus fronteras para que la droga pase. México no controla sus puertos para que los precursores de la droga entren. Y por eso cada vez y cada vez hay más muertos. Soluciones no la veo. Siempre he dicho que tal vez una solución, tal vez un paliativo o un intento de solución sería legalizar las drogas y que la gente que es adicta, el dinero que se invierte en la lucha, se invirtiera en el tratamiento, porque esto no es un problema de delincuencia, es un problema de salud pública. Sí, claro. Estos datos que nos das, Eduardo, sí dejan a uno perplejo totalmente. O sea, la relación que hay entre el costo de producir el kilo de fentanilo al costo final que lo puede vender, es que contra eso no se puede competir y obviamente todos los que están en el negocio van a querer su parte del pastel y van a hacer lo que sea necesario y van a pasar por encima de quien tengan que pasar. Van a corromper a quien tenga que corromper para quedarse con ese pedazo del pastel. No hay forma. Yo soy pesimista. Creo que este asunto de las drogas y con estos datos que nos estás compartiendo, Eduardo, no le veo solución en el corto plazo. Al contrario, veo, como tú has dicho, mayor violencia y más o sobra. Otro asunto es tanto el dinero que no sé qué tienen, pero para repartir por todos lados, al nivel federal, estatal y municipal, a autoridades, a policías, a guardias nacionales, a fiscalías, a gobernadores, a presidentes municipales, quién sabe a cuánto. Es mucho dinero y México hay que ser mal pensados porque las fortunas que hacen unos políticos son, digo, son incalculables. José Luis. No hay negocio que iguale esos márgenes de ganancia de 4 mil dólares a 1.6 millones de dólares. Bueno, no existe. Pero sobre todo en todo negocio, Eduardo, una de las preguntas más importantes es cuál es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo inherente a ese negocio? Y si vemos las cifras negras de impunidad en México, son terribles y, en consecuencia, no solo tiene altos márgenes de rendimiento, sino que no tiene riesgos de terminar en la cárcel con una sentencia condenatoria por haber violado la ley y cometido un delito. De tal manera que se da la tormenta perfecta que nos anunciaba Venus Rey. No solo hay dinero para todo, sino que inclusive no existe una percepción de riesgo. Y como ya nos han dicho varios economistas famosos, entre otros Gary Becker, premio Nobel en los 70s, la racionalidad de las decisiones económicas ve en función del riesgo que se percibe de la actividad. Y si aquí no se percibe, pues no hay quien los detenga. Bernardino. Sí, Eduardo. Cada vez este tipo de droga, al menos los especialistas dicen que es más difícil también de hallarla, de encontrarla, porque viene disfrazada en muchos contenedores. Por ejemplo, hablaban de contenedores de jabón, de muñecos en su momento, y que esas drogas, esta droga que viene muchas veces, que embarca en Hong Kong, en China, llega justamente a lo que es a, con cargamentos a Manzanillo, a Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, creo que ahí las autoridades ya tienen identificado todas esas características, pues obviamente hay que darle más, más, más a la investigación. Pues hay que darle más, más. Es una batalla perdida, mi querido. Mira, no más lo que decomisó en los primeros tres años este gobierno, el valor de mercado son 18 mil millones de pesos. Échenle, que si no puede repartir 894 millones de dólares. Estamos hablando de un diablan de dinero. En fin, así está el asunto. Y es lo que decomisaron.